¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este, como algunos han de saber, me mudé. Pero no solamente me mudé, me mudé de país. Y pues al fin ya me encuentro del otro lado. O sea, lejos de México. O sea, en Francia. Y estoy enferma. Perdón, si hablo un poco extraño y estoy moqueando. Y a cada rato estoy como... Este, justamente me empecé a enfermar antes del viaje. Y ahorita pues estoy moqueando. Ese es el estado actual de mi salud. Por el momento me encuentro en Bretaña. En Chapelle de Fougeret. Algo así se dice. No sé si lo estoy diciendo bien. No me importa. Bueno, estoy en la casa de mis suegros. ¿A dónde? Me dieron esto. Que es para mis mocos. Justamente. No hace tanto frío como pensé que iba a ser. Todavía falta para el frío. Yo creo que ya va a ser en enero. El mes donde... Cuando hace más frío. Espero que no se escuche eso. Ahora hay un pinche ruido afuera. Es demasiado molesto. De hecho estoy grabando sin tripié. Acaba de poner la cámara sobre ropa y una silla. Pero bueno. Quería hacer un videito así rápido. Para que sepan cómo está el rollo ahorita. Y pues así como un mini vlog. De esos diario vlogs. Y bueno. Les quería hablar sobre jet lag. El jet lag es horrible. Jet lag también conocido como síndrome transeoceánico. Transeoceo... Transeoceónico. ¿Qué? Transeoceánico. Transeoceánico. Verga. Este... Sí, estoy sufriendo eso. Es horrible. Justamente ayer no podía dormir. Eran las 3 fucking de la mañana. De aquí. De aquí en Francia. Que serían como las 7 de la tarde en México. Y no podía dormir. Y esto va a durarme como unos 3 o 4 días. Estoy harta de esta cámara. Porque se está deteniendo la grabación. Y eso me molesta mucho. Porque me corta mucho el flujo. Por si me sienten algo rara. O los cortes son raros. Es por la fucking cámara. No soy yo. Y bueno. Eso es lo que pasa cuando vas de un país al otro. Y pues cruzas todo el fucking océano. Y te sientes de la chingada. No puedes dormir. Estás intentando restablecer tu sueño. Y es... Es muy pesado. Y más si estás enferma. Como yo. Ahora. Y así. Por el momento estoy sufriendo eso. Y... Ya. No sé si quieran conocer un poco más por donde estoy viviendo en este momento. Si ustedes quieren conocer más. Déjenme un like. Así sabré que quieren conocer más sobre... No sé. El lugar. O por... A los alrededores donde me estoy quedando. Claro que como les digo. No va a ser definitivo. Después me voy a cambiar. De nuevo. Pero pues es una forma que ustedes conozcan más sobre... El lugar donde estoy viviendo ahora. Y de Francia. Y la cultura. Y los lugares. Y... Y así. La naturaleza. Y cómo se ve todo. Porque está muy bonito. Entonces. Háganmelo saber. Si quieren conocer más sobre... Pues sobre este lugar. Y eso es todo. Solo quería que supieran... Pues qué onda. Conmigo. Con mi vida. Y cómo va esto. Por el momento no puedo hacer los videos que suelo hacer. Como las video reacciones y todo. Pero pues por el momento... Hago estos mini videos. Hola. Por el momento hago estos mini videitos. Digo... Algo diferente de lo que suelo hacer en mi canal. Espero que... Pues... Igual les guste. Y ya. Eso sería todo. Espera. ¡Regreso tu sello! Yo soy Paola Lobsbeer. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Y otra cosa que les quería contar es... No dormí en todo el viaje. En el vuelo de Atlanta a Francia. Me eché cuatro películas. Entonces eso dificulta un poco más para restablecer un poco mi sueño. Se supone que era para ayudar. Restablecer mi sueño. Pero no. Lo empeoró. Creo. Bueno. También pues porque estoy enferma. Y ya.